Así que esperamos y muchas gracias. Gracias, Oco. ¿Y qué les parece si vamos con mi compañero Francisco, quien ya está más preparado porque es viernes, va a festejar el Día de Muertos? Me aseguro que de reventón. Adelante, Francisco. Así es, Marisela. Muchísimas gracias en este momento. Bueno, tenemos este reloj. Recuerda, aquí en Ciudad del Paso, en Ciudad del Paso, cambiará la hora este domingo a las 2 de la mañana, entonces no se los olviden. Porque aquí les avisé primeramente, ningún pretexto si se despiertan tarde para la iglesia el domingo. O temprano, más bien, ya que vamos a regresar la hora. Pero de todos modos, en todos los sectores, amigazos, tenemos los cielos en su mayoría despejados a parcialmente nublados. No se pronostica lluvia, pero si se fijan al norte, noreste de la Ciudad del Paso, en Dakota, norte y sur, bueno, es un frente frío débil que nos azotará mañana. Eso significa pocas brisas, pero condiciones secas. Entonces, si usted tiene actividades planeadas, perfecto, porque el clima va a cooperar con sus planes y con ustedes. El día de hoy, mientras tanto, temperaturas oscilando en los mediados 70, unos 5 grados arriba del promedio. Esta noche, temperaturas en los mediados 40, con los cielos despejados. Aquí en la ciudad, 76 máxima, 46 mínima, y un vistazo rápidamente a corto y largo plazo. Mañana de nuevo, brisas debido a ese frente frío, pero otro frente frío más intenso nos azotará entre el lunes a martes, con el descenso de temperaturas, por supuesto. Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted no le cambia, porque en breve regresamos.